... Manos Unidas se hace presente un año más en el mes de febrero... ...invitándonos a participar de su insistente campaña contra el hambre... ...un trienio que nos planteaba sembrar buenas semillas... ...y ahora defiende el derecho a la alimentación... ...con una relación de producción y de consumo justas. Hoy nos trasladamos hasta Jerez... ...donde nos resumen toda la actividad de esta delegación de Manos Unidas... ...y cómo llevan a cabo su trabajo... ...para poder responder a los proyectos que cada año se proponen. Manos Unidas en Jerez siempre ha tenido una respuesta bastante aceptable... ...la mayoría de los años hemos cumplido nuestros objetivos... ...y hay varios factores por lo cual estos objetivos se cumplen... ...primero hay un voluntariado bastante efectivo... ...que trabajan en las distintas áreas... ...que ahora os lo comentaremos... ...y también parroquias... ...hay también personas comprometidas y colaboradores... ...y también tenemos una parte muy fundamental... ...que son los medios de comunicación... ...que también son nuestras manos extendidas... ...hacia las personas... ...y hasta ahora todos los objetivos que nos hemos propuesto... ...se han ido cumpliendo. La diócesis de Acidonia Jerez... ...no solo es la delegación de Jerez... ...sino que es toda la diócesis... ...porque Manos Unidas es una organización diosesana... ...o sea que estamos dentro de la diócesis... ...entonces pues las mismas actividades que desarrollamos... ...en la delegación de Jerez... ...como digamos matriz o madre de las demás... ...hay que desarrollarla en las distintas ciudades... ...que componen y que están dentro de la diócesis... ...tenemos hechos tres grandes grupos... ...para manejarlas mejor... ...que son la zona de la Campiña de Jerez... ...la zona de la costa... ...y la zona de las sierras... ...y dentro de cada una de ellas... ...pues hay diferentes ciudades... ...que están haciendo, como ya he dicho antes... ...las mismas actividades que nosotros... ...con una salvedad... ...y la salvedad es que nosotros desde aquí, desde Jerez... ...no conocemos muy bien, aunque deberíamos... ...las distintas indiosincrasias de cada ciudad... ...o de cada pueblo... ...entonces eso se lo dejamos a los subdelegados... ...se lo dejamos a su libre albedrío... ...para que ellos puedan organizar y sensibilizar... ...a las personas de esas ciudades o de esos pueblos... ...dentro de lo que es su propia indiosincrasia... ...y con ellos vamos a salir ganando todo... ...pero siempre, como repetimos... ...siempre dentro de lo que son las directrices de Manos Unidas... ...y dentro de las directrices de la Delegación de Jerez. Los voluntarios son fundamentales... ...porque es el cuerpo y el alma de Manos Unidas... ...gente comprometida, gente que tiene trabajo... ...tiene su vida, mucha actividad... ...y sin embargo... ...están aquí en Manos Unidas ayudando en todo lo... ...el poquillo tiempo que le queda. Manos Unidas nota que hay un vacío un poco... ...en el tema de los jóvenes... ...tal vez porque los jóvenes... ...tienen los universitarios... ...tienen otro tipo de actividades... ...notamos que los jóvenes sería fundamental... ...que... ...que... ...tuvieran conocimiento de todo nuestra... ...de toda nuestra labor... ...en Manos Unidas... ...y es por ello que estamos tirando de temas de... ...organizaciones de scout... ...de voluntariado dentro de las parroquias... ...en los colegios... ...y además hemos empezado y tenemos... ...creo que tienen un gran interés... ...en poder ayudarnos... ...en toda nuestra labor. ...empezamos en el 2016... ...con un lema... ...muy impactante... ...que... ...había que sembrar... ...para recoger... ...y llevar estos alimentos... ...a personas que necesitan... ...en este segundo... ...eh... ...año... ...en el 2017... ...eh... ...Manos Unidas pone... ...eh... ...un lema que... ...en el cual... ...quiere expresar... ...de que... ...sobra comida en el mundo... ...pero lo que necesitan... ...son personas más comprometidas... ...y en... ...y en... ...y en el FLAB... ...que se presenta... ...es precisamente que... ...una tercera parte... ...de la comida... ...que se produce... ...se tira... ...a la basura... ...el voluntariado de... ...de Manos Unidas... ...está comprometido... ...y trabaja... ...en unas distintas áreas... ...que son las que sirven para... ...realizar nuestro trabajo... ...eh... ...una parte fundamental... ...es los proyectos... ...y otra parte... ...es la sensibilización... ...que son los dos factores importantes... ...en los que Manos Unidas trabaja... ...y también por supuesto... ...el trabajo de las subdelegaciones... ...porque Manos Unidas... ...no solamente... ...es Jerez... ...sino... ...coge... ...y... ...y aglutina toda la diócesis". ...este año... ...concretamente... ...vamos a trabajar... ...con cuatro proyectos de desarrollo... ...eh... ...sostenible... ...en primer lugar... ...vamos a trabajar en Gana... ...donde vamos a financiar un proyecto... ...para... ...la... ...rehabilitación... ...y... ...y ponerlo... ...eh... ...darle un medio de vida... ...a... ...a treinta personas... ...que están ciegas... ...eh... ...la ceguera es por la... ...oncocercosis... ...que es... ...una enfermedad... ...que... ...se produce en el río... ...ellos... ...en la zona esta... ...donde vamos a trabajar... ...eh... ...trabajan mucho en el río... ...pescan... ...y... ...están con frecuencia... ...entrando y saliendo en el río... ...esto es un parásito... ...que entra desde la planta del pie... ...y sube hasta la cabeza... ...y después... ...además viene... ...la picadura de la mosca negra... ...con lo cual se quedan ciegos... ...eh... ...estas personas... ...una vez... ...estando ciegos... ...pues están... ...magenados de la sociedad... ...y... ...son unos parias... ...entonces no tienen... ...un medio de vida... ...otro de los proyectos... ...pues... ...eh... ...vamos a... ...a apoyar también... ...es un programa... ...de... ...organizar... ...o reorganizar... ...la estructura económica... ...de... ...esto va a ser en... ...en... ...en Mozambique... ...en Beira... ...donde vamos a... ...ya no sólo... ...hacer el proyecto... ...que está... ...que ya está funcionando... ...pero es... ...darle... ...otra forma... ...una organización... ...una estructura... ...y un... ...la búsqueda de un beneficio... ...para esa sociedad... ...que es lo que estamos trabajando... ...y sobre todo... ...apoyándolo informáticamente... ...que es lo que vamos a hacer... ...después hay otro proyecto que es... ...eh... ...en... ...en Senegal... ...vamos a construir... ...un comedor... ...escolar... ...es un colegio donde hay... ...mil niños... ...pero hay 800 niños que son... ...eh... ...medio pensionistas... ...y entonces... ...tienen que ir a... ...a la escuela... ...dejar sus casas... ...a muchos kilómetros andando... ...y... ...y entonces allí lo que hacen es acogerlo... ...y darle por lo menos una... ...una comida al día... ...una comida sencilla... ...que puede ser una... ...tortilla o... ...y... ...un postrecito o algo así... ...eh... ...vamos a construir esa escuela... ...tres proyectos que he hablado son en África... ...y hay un... ...cuarto proyecto... ...que es en Centroamérica... ...en Nicaragua... ...eh... ...lo que vamos a hacer es... ...llevar agua potable... ...ya no se trata sólo de llevar el agua... ...sino que además este agua... ...tiene que ser potable... ...claro, para que lo puedan utilizar... ...y pues puedan beber... ...y... ...entonces allí se va a construir... ...pues... ...mhm... ...es un pueblo muy montañoso... ...y lo que se... ...intenta construir es un embalse... ...que... ...por decantación va a ir... ...filtrándose el agua... ...por razón natural, vamos... ...por el peso". Me gustaría desde aquí lanzar un... ...un mensaje... ...a todas estas subdelegaciones... ...para que este año más que nunca... ...que nuestros... ...nuestros proyectos de este año... ...son muy ambiciosos... ...y la previsión de... ...de financiación de estos proyectos... ...muy fuerte... ...a que colaboren lo máximo posible... ...y que no olviden... ...que la sensibilización... ...también es muy importante... ...que no todo es el dinero... ...que también hay que estar... ...educando en valores... ...y también hay que estar... ...sensibilizando a las personas mayores... ...que lo que dice el lema de este año... ...que debemos ser... ...lo más responsables posible... ...y quiero hacer una recomendación... ...desde aquí... ...se empieza... ...por saber comprar... ...yo recomiendo que se empiece... ...sabiendo comprar... ...que vemos los carros de los supermercados... ...con cantidad de cosas... ...que no sirven para nada... ...y que después van a la basura.